Bueno, amiguita, voy a entrar a clase, si necesitas algo avísame y terminando mi clase te leo y te contesto. Estamos cerquita o cualquier cosa te la puedo mandar tempranito. Hola, hola, ¿quién anda por aquí? ¿Cómo estamos, chicas? Hola, Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Vamos a buscar, chicas, vamos a buscar esta clase. Vamos a avisarle al grupito que estamos por aquí, chicas. Buenas noches a todas. Buenas, buenas, buenas. Buenas. Buenas noches a todas. Buenas. Las, las, las. Las, las, las. Listo. Ya avisamos el libro, pochicas. Ahora vamos a buscarnos por acá. Ah, chilenos, no me deja mover el cursor, ya vi. Vamos a avisar que estamos por acá. Vamos a quitar todas estas pestañas que no estamos utilizando. Las vamos a quitar. Denme un momento. No las he leído. Déjenme, déjenme que me meta aquí a la, al, al canal, a la página más bien. Bueno, a ver, en lo que podemos usar la computadora, vamos a leer, las chicas. No me miren porque hoy no estoy ni siquiera tantito maquillada. A ver, Olga Osuna, ¿cómo estás? Victoria, Victoria More. Gemma Lord, ¿cómo estás? Saludos desde Ecuador. Gracias, Alicia. María Cecilia Villaslado. Buenas noches desde Perú. Hola. Retoma verla muy bien desde Perú. Retoma verla muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, dice por aquí Sandra, Magda, Guillermina. Mejor, ya estaré con un poquito de la gripa, pero me siento bien. Pati Leiva, Conchis Bravo, Mimi Ferreiro. Hola. Hola, hola. Bueno, chicas. Sí, mucho mejor, pero cansada igual. Cansada igual porque hemos, hemos corrido todo el día. Gracias a Dios. Gracias a Dios, chicas. Y pues ahí la llevamos. Vamos a ver. No me deja, como siempre, no responde. Dice Google Chrome, no responde. Ah, que la caraja, digo yo por aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, ok. Bueno, somos 50 personitas, chicas. 50 ojitos mirándonos en este momento. Muchas gracias. Bienvenidas a todas, ya se avisaron del grupo. Y pues bueno, alguien de ustedes leyó el título. Déjenme, es que no me deja, chicas. No me deja salir de aquí. No me deja salir de nada esta cosa. Esta cosa, esta cosa. Vamos a esperarnos, chicas, unos, unos minutillos. Vamos a ver si nos deja ir al Facebook. Es, es muy loca esta computadora. Así, así vamos a grabar para que no me miren, chicas. Y pues bueno, ya andamos por aquí y yo quiero, oh, yo quisiera leerlas, pero no alcanzo a leer. A ver, dice Magda, Guillermina, Pati Leyva, este Conchis Bravo, buenas noches, Judit, Amanda. No me deja, este, hacer nada. ¿Qué les parece si la apagamos y la prendemos? Para que volvamos a reiniciar esta computadora. ¿Ok? Bueno, mientras voy a ver si las veo por acá. ¿Dónde estás, corazón? Ok, todas muy trabajadoras. 13, chicas, 13 de febrero. A un día del amor. Dice, por aquí, prendete computadora. A ver, vamos a leerlas acá, chicas. Daniel Falcón, Maríame López. El título es La hormiga con su paraguas. Diana Marina, ¿cómo estás? Alejandra. Aleida, Sandra Pacheco, hola. No me deja leer más allá, oiganme. Ay, no, con estas cosas. Liliana Miranda, Tere Almazán. También Sandra Pacheco, Ingrid Sandoval. Y Satsangari nos están viendo. Gracias. Liliana Miranda, Tere Almazán. Dulce, Dulce, ¿cómo estás? No se me ha prendido la computadora, chicas. Dice, por aquí, hola, Satsangari. ¿Cómo estás? Erika Flores, buenas noches, Guillermo. Listo, estaba viendo un video. Y el 23 de este cumple tres años su grupo. Así es, chicas. 23 de febrero cumplimos tres años más. Bueno, no tres años más, tres años aquí con ustedes, chicas. Yo creo que bastante, ¿no? Yo creo que bastante y creo que no lo hemos hecho tan mal. ¿Ustedes qué opinan? Cecilia, la hormiga con su paraguas. Aleida. Ayer estuve un poco indispuesta, pero ya vi la repetición. Muy bien, Concepción Amaro. Hola, Lupita, Martínez, Chiquita Brava, yo, Miss. Presente, dice, por aquí. Bien, estoy esperando a que está condenada. ¿Me trae un cargador, mi amor? A que está condenada. Se prenda bien. Sí, porque no me deja hacer absolutamente nada, chicas. Ay, ay, ay. Hola, Sassangari, ¿cómo estás? Ángeles Barrios, para ella. Bueno, yo creo que le voy a conectar tan distinta que tiene 14, nada más. Lo voy a jalar y se va a dar allí con todo, ¿no? Bueno, vamos a esperar, chicas. Denme dos minutos, chicas, a que agarre, a que agarre la computadora. ¿Cuántas somos, chicas? Somos 81, muchas gracias. Te oye bien fue esto, ¿verdad? Pero, ¿qué hago, chicas? Digo lo que te he hablado de eso. ¿Sinti cuántos videos tienes hasta hoy? Como 750, un poquito más. Más o menos, chiquitillas. Y eso me falta subir tres videos. Bien, mis, ¿cómo ves, Olga? ¿Cómo ves el número de videitos que ya llevamos en el YouTube? Bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí y les digo. Porque, chicas, tengo 700 y tantos, pero hay más todavía porque son de este... ¿Cómo se llama? Son algunas recetas de comida, pero sí. Vamos a ver cuántos tenemos, chicas. Tenemos 759 videos subidos. No. 771, chicas. Y me falta subir todavía dos, tres videos para estar al corriente. Pero quiere decir que llevamos 771 clases, chicas. Más los videos que tenemos por ahí de recetas de cocina, de alguna plática. Pues cosas que no son clases también están por ahí. Por lo tanto, suman más videos en total. Dice que tenemos 870 videos, chicas. 870 videos. ¿Cómo ves, Olga? ¿Cómo ven, chicas? Satsangari, bien, mis. Hola, Jessy. ¿Cómo estás, Olga Osuna? Ángeles Barrios. ¿Cómo estás? Irma Fuentes. Buenas noches. Chiquita Brava. Lupita Martínez. Concepción Amaro. Cecilia Martínez. Guillermina Arisa. Erika Flores. Satsangari. Sandra. Dulce. Diana. A ver, ya creo que ella me va a dejar abrirla. Vamos a ver si es cierto, chicas. Ay, ay, Dios. Hace rato estaba martirizándome la cabeza, chicas, pensando en cómo hacer el paraguas de la hormiga. Y ya que voy y busco la hormiga, chicas, me doy cuenta que la famosa hormiga con su paraguas no lleva un paraguas como paraguas. No sé si me entienden. Yo estuve haciendo este, chicas, para que fuera nuestro paraguas, pero resulta, chicas, que me voy al video y veo que el paraguas de la hormiga es una hoja. Y entonces, pues, lo tenemos que hacer así, ¿no? Pero yo había hecho esto, chicas, para la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Satsangari. Ya no veo más comentarios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aleida, sí, Miss Vicky. ¿Charlie? Ah, no, Charly González. Buenas noches, Ángeles. Bueno, vamos a ver si la sillón nos deja vernos, por favorcito. Déjanos ver el video, chiquita, bonita, preciosa. Taran, tan, tan, taran, tan, tan, tan. Y ahí va la hormiga con su paraguas. Ah, me gusta ese tonito, chicas. Taran, 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 taran. Muy bien. Pues ahí está, chicas, mi intento de paraguas que no va a ser el paraguas. ¿Cómo la ven? Mi intento de paraguas que no es el paraguas. Ah, qué cosas con nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, chicas, ya me abrió la página. Ya me abrió la página, nada más déjenme poder subir el cursor y ver este videito. Por aquí, chicas. Ahora sí. Dice que tenemos 74 personitas conectadas. ¿Y eso por qué si éramos 80 hace un ratito? ¿Cómo así? ¿Quién me va a llegar a compartir, chicas, esta noche? Yo sé que ustedes pueden, chicas. Yo quiero ver si es cierto que si no les doy algo, sí me van a compartir. A ver, ¿qué pasa aquí? Ay, condenado Facebook. Bueno, condenada computadora. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Pati. Alina Colana, ¿todavía se escucha un poquito? Sí, constipada estoy. Sí, Eduardo Mil, buenas noches. ¿Cómo están? Ah, Angeli Carrera. Buenas noches compartiendo. Ya somos de nuevo 86, chicas. Dona Garduño, bienvenida. No, chicas, pues estoy bien, pero aquí frustrada porque esta computadora nunca me hace, nunca me hace paro de dar una clase fluida. Pero bueno, chicas, en lo que los comentarios salen, en lo que mi video se abre, chicas, les traigo por acá lo que va a ser el cuerpo de nuestra hormiga, chicas. ¿Cómo ven ustedes? Este para la cabeza, este para el cuerpo y este para el otro cuerpo. Miren, ¿tiene cuerpo de hormiga, sí o no? Ayúdenme, chicas. ¿Tiene cuerpo de hormiga, sí o no? Hortensia, buenas noches, Pati. Ya compartí, dice, si se nota, chicas. Sí, se nota. Tiene el mazana, Angeli Carrera. Buenas noches, Olinka Ortega. ¿Cómo estás? Dibujitos de a él. Nana Garnuño, Angeli Carrera. Buenas noches, compartido. Silvia Eduardo, Aleida Coronado, Pati Reyes, Guillermina. Dice, ja, ja, sí, era una hoja, pero ya deben saber cómo lo hizo. Ahorita lo hacemos juntas. Claro que sí. Dios la bendiga. Muchas gracias, Charlie Rodríguez. Buenas noches. Ángeles Barrios, compartido. Ay, huele exquisito. Huele muy rico. Muy bien, chicas. Vámonos. Les voy a dar un minuto para que compartamos y poder empezar. Tengo gripa, don Peter. ¿El qué? ¿El banco? El banco. El banco. No, estoy afuera. No, se te huele junto a la... Ay, chicas. Don Pedro está pintando con pintura de aceite y huele exquisito. Por plaza pradera. Por plaza pradera. Sí. Denme un momento. Yo te doy el número de mi esposo. Y le marcas. Bueno, ahora sí. O esperemos que podamos. Y dice, por aquí Ángeles Barrios, Charly Domínguez, Satchangar y Damiro, Vicky Hernández, Rivas MB. ¿Cómo estás, Satchangar? Y dice, sí, mis. Es una hoja verde. Muy bien. Aleida. Gracias, chiquitilla. Dibujitos, Yael, Pati Reyes, Nidia Hernández. Buenas noches, Claudia. Me diga, ya somos 94. Yo tengo 80. A mí me salen 80. Pero ya vi que en el teléfono salen 95. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esto, chicas. ¿Sale? Y, pues, bueno. ¿Qué les pareció el cuerpo de la hormiga, chicas? Sinti llegando y compartiendo. Llegando y compartiendo. Llegando y compartiendo. Para hacer más. Lo que estemos viendo. Muy bien, chicas. Vámonos, vámonos. Yo creo que entonces nos quedamos con esta hormiga. Vamos a empezar a hacer todo el cuerpo de la hormiga, chicas. Y una vez que tengamos el cuerpo hecho, la vamos a empezar a vestir. Porque ella lleva su falda, chicas. Lleva su paraguas y lleva unas flores en la cabeza. Y anda muy triste porque el chorrito la salpicó. Y sus chapitas le despinto. ¿Sale, vale, chicas? Entonces, disculpe. Ya he hecho mafalda. Sí, tengo molde de mafalda en una pluma. Y también tengo molde de mafalda en una lámpara. Corazón. Fue pluma de 30 centímetros, dice. Dice por aquí. A ver. Cindy, llegando a la maestra, ¿cómo estás, Miss? ¿Para hacer moldes de venta? ¿O va a ser dinámica para los moldes? No, chicas. Estos son moldes de venta. Y es una aula que es la mitad Cricri. La mitad aula de Zenón, chicas. Granja de Zenón. Llevamos de esta aula de Cricri, chicas. A Cricri. Aquí está. Llevamos al ratón vaquero. Y llevamos a la pobre muñeca fea. Ahí está. Y este, chicas. Y este, chicas, es el último de Cricri, chicas. Y es la hormiga con su paraguas. ¿Sale? Y de Zenón, chicas, llevamos... También nos falta uno nada más. Llevamos a Zenón. Llevamos a su caballo, Percherón. Y llevamos a Bartolito y el pollito Pío. ¿Ok? Solamente estamos a dos clases de terminar con esta aula, chicas. Para Zenón nos falta hacer a la vaca. Y para Cricri terminamos hoy. ¿Ok? Esta es una aula de paga. Cuesta 100 pesos, chicas. Trae casi 10 moldes. Bueno, 8 moldes normales. Los dos chiquitos, que es el pollito. Y va a ser el perico también. Y este... Son 100 pesos, chicas. Si pagan durante la clase, ya saben. Pueden apartar... Bueno, pueden pagar aquí el aula de las velas en el precio original de 200 pesos. Pueden pagar cualquier preventa anterior, chicas. En 100 pesos. Y también les recuerdo que tenemos rifa y tenemos moldes... Digo, números disponibles, chicas. Para venta. ¿Sale? De Anel Rodríguez. Buenas noches. Magna Compartido. Hola. Eli Quevedo. ¿Cómo estás? Mari Tere Ruiz. Mis, ¿cuánto cuesta el proyecto de los dulceros y el lobo feroz? A ver. El de los dulceros, chiquitilla. ¿Cuáles dulceros? ¿Necesitas decirme cuáles son los que quieres? Porque te acabo de decir que aquí durante clases si pagas preventas, te cuestan a precio de preventa. Que son 100 pesos. Tengo dulceros de 100 pesos, chiquitilla. Pero tengo tres bloques. Y el del lobo feroz, chicas, cuesta 50 pesos. Que si tú quieres, puedes pagar aquí los mismos 8 por 100, que es como los dulceros o como este proyecto. 8 por 100. Y escoger a tu gusto los moldes que quieres. ¿Sale Mari Tere? Espero que te haya servido mi información. Yolanda Gagliardi. Hábil con el celu. Hábil con el celu y no entendía lo del grupo. Bueno, entonces, no soy muy hábil con el celu y no entendía mucho. Ok, Jimi, ya compartí. Gracias. Janeth Rodríguez, hola. Saludos desde Ecuador. Y bueno, Zulín, ¿ya entraste al grupo o no? Voy a traer, chicas, un cafecito. Un cafecito que no esté tan fuerte. Un cafecito como chocolate. Para termoformar esta hormiga. ¿Sale? Esta hormiga con su paraguas. ¿Dónde está mi color chocolate? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar aquí nuestro formicolor chocolate. Para termoformarnos esa hormiguita. Sí, chicas, porque es como entre rojo, entre café. Y ya no sé qué otro color. No encuentro. Acá y acá y acá y acá. Miren, estos son de fantasía, Miguel, chicas. Este es un color que yo consigo ahí como, con el nombre de chocolate. Café chocolate, chicas, es el que vamos a usar para nuestra hormiga con su paraguas. Ay, esto ya no se le acaba con su hormiga y su paraguas. Yolanda, venga, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuántos somos, chicas? Ya somos 95. 95, muchas gracias. Muchas gracias a todas, chicas. Y bienvenidas también a todas. Ahora, me voy a salir tantito porque no me deja leer el número de personas. Pero yo lo que voy a hacer, chicas, es que voy a cortar tres tiritas de aquí. Tres tiritas de aquí, chicas. Lo voy a cambiar de página, chicas. No me deja ver nada. Tres tiritas, chicas. Tres tiritas, una para el termoformado de la cabeza, otra para el termoformado del cuerpo, y otra para el termoformado de la cola. Ahorita, ahorita ustedes van a entender lo que les quiero explicar, chicas. Le voy a dar calor a esta etiqueta para ayudarme a retirarla sin romper mi fobio. Dale, miren así. Ahí está. Listo. Ya llegamos aquí. A ver si así podemos ver el video. Pues, parece que sí, pero no me deja ver los comentarios. Bueno, vamos a cortar, chicas, para la cabecita, esto. Para el cuerpo que es pequeñito, vamos a cortar esto. Y para la cola que es más grande, esto. Ya entraste, Sully. Muchas gracias, chicas. Y a todas las chicas que se dieron a nuestro grupo de WhatsApp, bienvenidas. ¿Vale? Y a todas las chicas que se dieron a nuestro grupo de WhatsApp, ya entro. Ok. Voy a termoformar las tres partes de la misma manera, chicas. Lo único que yo hice con este huevito fue aplastarlo para hacerlo un poquito más planito. Me encanta lo de hacer una hormiga. Hice una para las plantas y se me arruinó con la regada. Ah, chiquitilla. Linda noche, Paulina. ¿Cómo estás? Bien. Este es el huevito de cuatro chicas y está aplastadito. Si tú no tienes huevito, lo vas a hacer con esto, chicas, que es bolita del doble cero y del uno. Y también lo aplastas igual, ¿eh? Lo aplastas igual. Ahora, que no tengo huevito de seis centímetros, vas a usar bolita del tres para abajo y bolita del uno para arriba. Buenas tardes, Elzamel. ¿Quién pinta por ahí? Don Pedro, chicas. Don Pedro, ¿se acuerdan que les dije que ayer forró la puerta? Pues ahorita está pintando las partes que se quedaron de color café. Así es, Don Pedro es muy, muy trabajador, chicas. Vamos a termoformar, chicas. Frasquito. Huevito ya me sacó de Facebook, chicas. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Ya me sacó. Me sacó del Facebook, chicas. Mientras voy a termoformar en lo que regresa. Pegamento por acá. A medio huevito. Fomi. Al calor. Ay, no, con esta, con esta, este, computadora que me trae loca. Loca, loca. Ahorita las leo. Estiro y cubro aquí, chicas. Esta va a ser la parte de la cola. Sí que sí. Va a ser parte de la cola. Así que vamos por aquí a buscar nuestro video de nuevo. Ya somos, ¿cuántas somos, chicas? 109. 109 por acá. Gracias. Y vamos a recortar el exceso, ¿sale? Por aquí, por acá. Hola, Pati Luis. Buenas noches. Alondra Rivera. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Y quiero que me digan una cosa, chicas. De las que están aquí, ¿quién está en mi grupo de WhatsApp? Pónganme yo sí o yo no. Ahí está. Vamos a termoformar del otro lado igualito que lo hicimos con el primer lado. Calor al fomi. Vale, el fomi al calor. Pegamento. ¿Qué? Y cubro. Cubro, cubro, cubro. Pati, yo sí, yo no, dice Mari Morado. Yo sí, Mari Morado. ¿Tienen? Bueno, vamos a ver cuántas dijeron que no. Ya llevamos a Mari Morado con una, un uno. Todas las demás están poniendo que sí. Yo no, dice Tena Almazán. Yo no, dice Laura. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo me acabo de unir. Le comento que el Face no ha notificado. Hoy ni a mí me notificó, chicas. Ni a mí me notificó. Yo sí, bis. Muy bien. No, dice Vicky Hernández. Bueno, para las chicas que no se han unido a mi grupo, chicas. Les invito en este momento a salir, chicas. A salir de aquí del video y ir a mi página Sinti Sus Focuchos. Que es la página desde donde ustedes me están viendo. Ahí está la línea, chicas. Vamos a esperar a que seque. Y vayan a mi perfil, chicas. A mi perfil de la página. Van a bajar hasta donde encuentren un apartado que dice destacados. En ese apartado hay una publicación que tiene la foto de mi logo y un puntito verde. Ahí se van a meter, chicas. Le dan click y les va a abrir un enlace que les va a poner un recuadro donde dice continuar. O regresar, ustedes le van a dar click a la palabra continuar. Y ya después, chicas, le van a dar click al botón verde grande que aparece ahí. Y con eso ustedes van a estar unidas a mi grupo y ahí yo aviso, chicas. Titi Rosa, yo no. Pues les invito a que vayan y lo hagan, chicas. Porque yo cada que estoy en un en vivo, bolita del número tres, chicas. Cada que estoy en un en vivo, aviso ahí. Y además les dejo el enlace de la página. Déjenme ver si esta bolita sí es tres o dos. Porque no. Sí, tres. Bolita del tres. Quien vaya y entre, chicas, me regresa y me dice si lo pudo hacer o no. Somos 121, gracias. O sea, a mí no me notificó, me di cuenta porque avisó al grupo. Sí, chicas, a mi diario me notifica y en este momento, hoy, no me notificó. Yo estoy con ustedes, mis diversos proyectos y compro algunos moldes. Muchas gracias, final. Y tú estás en el grupo de WhatsApp, no conmigo, en el grupo, en donde estamos todas. Ahí está. Y díganme ustedes de aquí, chicas, a quién sí le notificó WhatsApp, que es, digo, Facebook, que estamos Facebook, chicas, eh. En vivo. Olga Fonseca, hola. Olinka, Olinka, hija mía, a ti te notificó Facebook. Estiramos, chicas, y cubrimos. Esta es la cabecita, chicas, bolita del número tres. ¿Podría volver a repetir las instrucciones? Claro que sí, chicas. Se van a Cinti y sus fofuchas, chicas, que es mi página. Bajan, chicas, bajan las publicaciones primeras y van a llegar a un apartado que dice ahí, destacados. La primera publicación de ese apartado, chicas, tiene mi logo, chicas, la foto de mi logo, y tiene un puntito verde. Esa es la invitación del WhatsApp. Le dan click, chicas, y les va a dar un recuadro que diga continuar o regresar. Tú le vas a dar a la palabra continuar. Se va a quitar ese recuadro y le vas a apretar al botón verde grande que sale ahí, y con eso tú ya vas a estar dentro del grupo. A mí no me avisó Facebook, a mí apenas. Ok, a ver, díganme aquí si le está avisando Facebook. Ahí está, vamos estirando también por acá. Listo, dice Titi Rosa. ¿Qué tal, Titi? ¿Se te hizo fácil o se te hizo difícil unirte al grupo? Cuéntame. Cuéntame y cuéntale a las demás. María M. López, yo me doy cuenta cuando esté en vivo porque el grupo... Ay, Dios. Por el grupo de WhatsApp, a ver. A mí no me avisó, a mí sí. Porque Face no me notifica. Buenas noches, yo sí estoy en el grupo, muy bien, Pati. Yo me doy cuenta cuando esté en vivo por el grupo porque Facebook... Yo me doy cuenta cuando esté en vivo por el grupo porque Facebook no me notifica. Vámonos todas en este momento, chicas. Todas, 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 aparte de lo del grupo. Vamos a hacer una cosa aquí. A ver, vamos a ver si me sale. Ustedes me están viendo desde Titi sus fofuchas. Así. Ahí están, así me están viendo ustedes, ¿no? Así, con los comentarios. Déjenme que se abra. Ay, siempre me hacen quedar mal estos aparatejos. Ustedes me ven así, chicas. Tenemos tres puntitos. Debemos tener tres puntitos. Acá abajo, miren. Le damos clic y le vamos a decir... Dejar de seguir a Titi, no. Desactivar notificaciones, no. Clasificar, no. No, chicas, aquí no es. Pero... Debemos de tener un punto, chicas, donde nos avise. Pues es que no. Se supone que antes le apretábamos a los tres puntitos y salía esa... A ver, acá hay una ruedita de configuración, ahorro de datos. No. ¿Quién sabe entonces? Transmitir video, guardar video, reporte de transmisión, copia de enlace, dejar de seguir, desactivar. Activar, activar traducción de comentarios. Pues no, es que antes nos daban una opción que decía notificar cuando estemos en vivo. A mí no me avisa Judit Rosales. Marta Guillermina, a mí me notifica siempre. Y diariamente ya no me notifica. ¿Y qué? Y últimamente ya no me notifica. Mira, estaba al lado derecho en las notificaciones, pero ya no. Y tengo varios moldes. Miss, se vale como estoy con usted. Me avisa cuando la clase y tengo varios moldes. Muy bien. Muchas gracias, Norma. Norma Machado, a mí tampoco me avisa el tóxico. En Facebook tengo activadas las notificaciones, pero no me avisa. Entonces, no sé qué está pasando, chicas, porque tendríamos, este es el huevito de 4 centímetros, chicas. Tendríamos que tener la opción de que Facebook nos notifique cada que entramos, oigan. A la mitad del huevito, con cuidado con no quemarse, chicas. A mi diario me notifica. Mira, Olinka, te preguntaba si a ti te había avisado Facebook o cómo supiste que estábamos en vivo. A ver. Ya pude, mis gracias, Jessy. Pues ahorita, por lo pronto, chicas, esa es mi solución. Que se vayan a meter al grupo. Yo no las molesto, chicas. No crean que mando imágenes a cada rato ni nada, chicas. Yo nada más les aviso cuando estamos en vivo y les mando las fotos de los proyectos de las clases ya terminados. Pero de ahí no les molesto, chicas. Ahí no es un grupo latoso. Pero es que ya estoy siguiéndolo. Eso sale de quien no lo ha activado. Ah, ok. Pues ahí está, se supone que estamos activados. Chequen, chicas, chequen ustedes. Uy. Ay, no, está bien caliente, bien caliente, bien caliente. Listo. Luna Cristina, a mí no me deja unirme. Me dice que no hay información del grupo del WhatsApp. Mándame un WhatsApp a mí, chiquitilla, a mí. Me dices tu nombre y voy a tratar de unirte yo, ¿sale? Mira, ya pude entrar al grupo. Eso te he... Ordupe, creo entonces que sí se los expliqué bien, ¿verdad? Ay, muchas gracias, don Piquet. Ahí está, chicas. Ya tenemos las tres piezas forradas, todas del mismo color. Vamos a cerrar nada más las imperfecciones de este huevito. Y empezamos a armar a nuestra hormiga con su paraguas. Y recogiéndose las enaguas. Ahí está. Aquí llegando, ¿de qué me perdí? Y Pati de la Rosa pregunta personal. ¿Estás en el grupo de Facebook? De WhatsApp, perdón. O no estás... O cómo supiste que estábamos en vivo? ¿Quién te avisó? Dice... 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 En la pantalla hay una copa con una estrella dentro de la esquina. No sé por qué, chicas. No sé qué significa. Ya la vi, oigan. Si yo la aprieto, a mí me sale... Envía estrellas. Ah, es para que me envíen estrellas las que quieran. Para mostrar tu apoyo y podrías conseguir un puesto en la tabla de posiciones. Bueno, de eso yo no le sé mucho, chicas. Yo creo que muchas marchas dicen, envíen estrellas, envíen, pero yo no tengo mucha información de eso. Ya ven que yo no soy buena para esto. Y bueno, aquí vamos de nuevo, chicas. Si yo pongo esto así, y esto así, díganme si tiene facha de hormiga. Díganme ustedes, Facebook, ¿te avisó Facebook? Ok, Pati, miren, hay algunas que sí les avisan. Bueno, como pueden ver, chicas, el cuerpo de la hormiga lo vamos a usar hacia acostadito. La parte del pecho paradita, chicas, y la cabeza también. Entonces, chicas, queremos una hormiga con su paraguas y recogiéndoselas en aguas. Entonces, vamos a empezar por termoformar el puro cuerpo, vestir el puro cuerpo. Y sobre eso, entonces empezamos a vestir de la parte de arriba. Ok, no, dice, no, ¿qué, Leti? Sí, mi sí parece hormiga. Ah, Leti decía que no parece una hormiga. Sí, dice Yolanda. A ver. Bueno, yo les voy a enseñar, chicas, la hormiga que yo capturé por aquí. La hormiga que yo creo que es la que vamos a hacer. Y ahí está, miren. Ay, Dios, ¿dónde quedó? Es esta, Mirinda. Por eso les digo que el paraguas es una hoja. Así que vamos a vestir a nuestra hormiga, chicas. Y vamos a empezar por ponerle patitas. Y por ponerle, este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Patitas y falda. ¿Ok? Aguantenme. Porque estoy en la espera de un pedido. Ok, amigo. Sí, nueve, nueve y media. No, pues habíamos quedado que a las nueve. A las nueve. Ándale, sí, pues ya ves que yo vivo ahí a media cuadra y ahí estoy en el edificio de la tienda. Ok. Muchas gracias. Vamos rápido a compartir. Bueno, este es el cuerpo, chicas. Voy a hacer lo que son las patas. Las patas de la hormiga son flaquitas, chicas. Sale y dice, no sé por qué, pero a veces resultó, pero a veces resultó fuera de cintisos o fuchas y eso no puede ser. No puede y por eso no puedo ver el en vivo de anoche y me di cuenta hasta hoy tarde. Pero aquí estoy. Ok. Y es que, ay, chicas. Yo con eso la tecnología ya no sé qué hacer. Hola, maestra. Buenas noches. Hola, Eli Espinosa. ¿Cómo estás? Ana Isabel. Si por eso hormiga. Compartido. Muchas gracias. Pati de la Rosa. Leticia Hernández. María M. López. Deciré. María de Jesús. Si parece hormiga. Yolanda. Leticia Hernández dice que no. Es que lo que no se une rápido. Es que la que no se une rápido es porque la están saturando e intentando más tarde porque muchos quieren unirse al mismo tiempo. Ok. Maritere. A mí sí me avisa. Dice a mí. Me notifica. Es el WhatsApp. Compartido. Dice Gloria. Carol López. Compartido. Buenas noches. M. Leila. Leila. Perdón. Carol. Buenas noches. Llegando y compartiendo. Dice Gloria. Esamén. Dice mi pantalla. Hay una copa con una estrella dentro de la esquina. Dentro de la esquina derecha. Usted sabe por qué. No. No. Eli. Buenas noches. Anel. Compartido. Chicas. Somos 140. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y yo sé que con el apoyo de ustedes podemos llegar a más. Vamos chicas a traer lo que es el Fumi. Para este. Voy a traer otra hoja igual. Para hacer las patitas y las piernas. ¿Sale? Yo creo chicas que yo lo voy a hacer con esta. Chicas. Con una bolita del uno. Es que saben que no. Está muy grande. Con una del doble cero. Con una del doble cero. Y vamos a empezar a pegar su base también. Oigan. Bueno. Esta bolita del doble cero. Chicas. La vamos a enrollar. A enrollar aquí. A mí me avisa Facebook. Pero ya que tienes rato. Ok. Sí. Porque ahorita llevamos 37 minutos. Y supongo que te acabe de avisar. ¿Verdad Olga? ¿Verdad? Elena. A mí me avisa el WhatsApp. Ok. Y miren. La hicimos un poquito larga. La vamos a cortar a la mitad. Así. Y la vamos a termoformar en este mismo color. Chicas. Pero voy a traer una base. Para empezar. A poner encima. Esta hormiga chicas. Y que no se nos vaya en el lado. ¿Vale? Bueno. Yo acá tengo un liceo. Y como es un cuerpo pequeño chicas. Yo voy a cortar un pedacito pequeño. Nada más con que me quepa. La. Las patitas de la hormiga. Estaría excelente. Listo. Un corte. Por acá está el otro. Ahí está. Y chicas. Esta basecita mide. 7.5 por 7.5. La voy a poner en color gris chicas. Porque se supone que ella anda por la calle. Caminando por la calle. Ay ay ay. Gris. Qué bonita le va a quedar. Ojalá. María Castro. Y bueno chicas. Con esta misma pieza. La utilizamos como regla. Y cortamos los excesos. De este modo. Cortamos. Cortamos. Y. Cortamos. Ahí está. Ahorita la vamos a dejar así chicas. Voy a traer esta botellita. Precisamente. Que estoy usando. De pegamento instantáneo. Chicas. Y voy a poner por aquí. Una gotita. Y voy a poner por aquí. Una patita. Y dice. A mí siempre me avisa Facebook. Pero ahorita. Hasta el momento. No lo ha hecho. Ay no chicas. Voy a tener que revisar esa. Esa página. Muy bien. Yo no la entiendo mucho chicas. Pero la ratita voy a revisarla. Sale. Sale. San Marito. Que bonita. Le va a quedar. Gracias. Vamos a cortar chicas. Dos cuadros más grandes. Que las patitas. Y la voy a llevar al calor. En lo que se calienta. Damos vuelta. Con el silicón chicas. Traemos nuestro foamy caliente. Ahí está. Y bueno. Sandra Nieto. Tú si estás en el grupo de Facebook. De WhatsApp. Perdón. Ay no. Tú si estás en el grupo de WhatsApp. Dime. Creo que sí. ¿Verdad? Ahí está. Voy a pararme rápido chicas. A ver si tengo la frin. A ver si me quita tantito. Esto mormado. Alicia López. Llegando. Estoy con mi mamá. Viéndola. Un saludo. Para la mamá de Alicia López. Señora. Bienvenida. Ojalá que le guste la clase. Y se regrese aquellos tiempos del triqui. Porque hoy vamos a hacer a la hormiga. Con su paraguas. Así que señora. Mamá. De. Ah ya se me borró. No. No se nos vaya señora. Quédense acompañándonos. Yo. Yo sí estoy en el grupo de WhatsApp. Hola mis. Buenas noches. Se va Cecilia. Rueda. Bienvenida. ¿Cómo te enteraste que había video? ¿Cómo te enteraste que había video? Cuéntamelo todo. Voy a buscar el afrín chicas. Denme. Ay. Yo ni les digo que un segundo. Oh ya lo encontré. Aguántenme. Creo que. Creo que funcionó. Vamos a poner aquí chicas. Las patitas de la hormiga. Ok. A mí sí me avisa Facebook. Dice Irma. Sandra. Yo sí estoy en el grupo. Muy bien. Entonces. Al parecer no es a todas. ¿Ya vieron? A unas sí nos avisa. A otras no nos avisa. A mí sí me avisa. Y hoy no me avisó. Ahí está chicas. Sale bueno. Vamos ahora. Con las piernitas chicas. Y las piernitas de la hormiga no son tan grandes. Sale. De hecho no es una muñeca que quede muy grande chicas. Así que. ¿Quién ya tiene esta ola chicas? ¿A quién le interesa la compra de esta ola? ¿Y a quién no? Porque ya la tiene. Porque no le gusta. Karol. Karol. Ya terminando la clase. Dice. Yo me enteré por WhatsApp porque Facebook me avisa cuando usted ya va terminando. Wow. Irma. Cecilia. Pues ahorita estoy haciendo el osito cupido y dije. Voy a revisar. Ah. Mira. Si no lo te enteras. ¿Verdad? Olga. A mí. Que me he avisado casi siempre. Ya que tienes rato. Laura Velasco. A veces avisa a mis. A veces no. Híjole. ¿Cómo me encantaría saber en qué? En qué este. ¿Cómo se dice? ¿En qué coincide? Que avisa. Ahí está. Miren. Vamos a enrollarla. Y pata flaca, chicas. Pata flaca con que dé una vuelta. Aunque quede pata flaca porque la hormiga pues es pata flaca, chicas. Oigan. Dice gracias a mis. Ella se llama Irene. Mi mamá tiene 92 años de edad. Y yo sí estoy en WhatsApp. Señora Irene. De verdad que es un honor contar con usted por aquí con su presencia, señora. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué, doña Irene. Llegar a 92 años yo creo que yo ni me la creo. Yo creo que yo no llego ni a los 50. Y que doña Irene esté por aquí acompañándonos es un honor de verdad, señora. Ojalá le guste la clase. Se quede y le mandamos bendiciones y nuestros mejores deseos para que cumpla muchos, muchos años más. Señora Irene. Muchas gracias por estar por aquí. Ahí está el palito, chicas. Otra vez porque me quedo muy gordo. Gracias, Alicia, por compartirnos que tenemos una visora más. Aunque está como cuando los niños iban que les decían, va de oyente a la clase. Ah, ya vamos a empezar. Va de oyente a la clase, les decían. ¿A poco no? Miren. Así de pata flaca. No puede quedar tan flaca, chicas, porque si no, no va a sostener bien. Miren, ahí está la primera pata o pierna. Eli Montenegro, ¿cómo está Romy Torres? Eli Montenegro y Eli Torres, ¿cómo se enteraron que había clase? Romy Torres y Eli Montenegro. Este foamy está grueso, chicas, eh. Les comento esto porque a lo mejor ustedes van a necesitar, si su foamy es delgado, un poquito más larga la pieza. Pero, chicas, que no pasen el centímetro esta patita. Nelda Coronado. Aleida, perdón, no diga eso, mis Rosario Miranda. Buenas noches. Que venga Don Pedro que siempre me dice, ay, me caes gorda cuando hablas de eso. Y se enoja. Ahí está, aquí está dos piernitas. Y vamos a cortarles. A mí me avisa Facebook, también estoy en el grupo. Ah, miren, a ella sí le avisa. Irma Flores. Vamos a traer, chicas, las patitas. Y vamos a clavar por aquí las patitas. Y dejamos que hay silicón. Hoyito. Y dejamos que hay silicón. Y también un poquito de silicón por aquí. Esos cuentos que se oyen, chicas, es porque ya es el carnaval de los huehues. Y vienen a ser su desastre. Y al ratito van a oír música. Van a oír música, entonces. Ahí están las patitas, chicas. Miren. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? A mí me avisa usted en el grupo. Gracias, chiquitita. Yana Guzmán. Fui a compartir porque no han notificado al tóxico. No les digo, no les digo que este tóxico sí es literal muy tóxico. Bueno, la hormiga, chicas, lleva lo redondo hacia afuera, como si fueran sus pompas. ¿Sale? Entonces, quedamos que este es el cuerpo. Y luego la cabeza. Entonces, yo voy a aclamar por aquí. Más o menos, cálculenle, chicas, eh. Natalia otra vez, Manuel. Saludos otra vez a Manuel y yo, ok. Tío Manuel, tía Nati. Muchos saludos también desde aquí, desde el taller de Fofucha Sinti. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Ya queremos que sea sábado. Sábado. Sábado alegre. Eh. Saludos. ¿Por qué está Manuelito ahí que hoy no fue a trabajar? ¿Por qué hoy no fue a trabajar? ¿Hizo San Martes? Vamos a poner poquito aquí, ticas. ¿Hizo San Martes el tío Manuel o qué pasó ahí? ¿O te quiere dar tu 14 de febrero y estar ahí por la madrugada? Cuéntanos todo, tía. Ya está la hormiga sin su paraguas. Y digo sin su paraguas porque también no se lo hacemos. ¿Alguien conoce el paraguas de la hormiga? Aquí en Tlaxcala está el carnaval y también hay huehuací, chicas. Y aquí el carnaval está aquí en la esquina. Aquí en la esquina, chicas. Por eso, por eso los cuentes. Miren. Vean el cuerpo de la hormiga. Vean el pechito, chicas. Y luego la cabecita. Así va a quedar nuestra hormiga con su paraguas. Y yo insisto, ¿no? Bueno. Ahí está, chicas. Voy a traer. Déjenme ver qué color son las nahuas. O las enaguas, ¿cómo se dice? De esta hormiga. De esta hormiga enojada porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Diosito janto. Blanco, rosa y azul. Voy a traer primero entonces el color. El color blanco, chicas. Una de mis primeras intenciones es que ese color, este colpecito quede firme. Esa es la primera de mis intenciones. Y en lo que se seca y todavía toma más firmeza, vamos a tomar un foamy blanco. Y vamos a hacer un círculo, chicas. ¿Sale? Vamos a hacer un círculo por aquí. Déjenme ver si tengo mi cortador de círculos. No se ve por ahí. Quiere decir que está por acá. Y ya estamos trabajando en Instagram, chicas, ¿eh? Ya estamos trabajando en Instagram para que también por ahí puedan recibir notificaciones. ¿Quién de ustedes tiene Instagram? Cuéntenme. A ver, no lo encuentro, no lo encuentro. Por lo tanto, vamos a hacer otra cosa. ¿Me prestan sus plantillas de sus estuches, don Peter? A ver, ¿sus plantillas redondas me las presta? Dice, Joaquín está enfermito y él padece de leucemia y está malito internado en una clínica. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claudia Medina dice, mis, pido sus oraciones. Voy a dejar esa mano. Sí. Y la de, espérame, espérame, perico. ¿Por qué no me dijo nueve y media? Le dije, no, quedamos que a las nueve. Espérame. No, a las nueve y media. Espérame. Nueve. Ok, ahí llego. Ok, acuérdate que lleva moto negra y moto negra y mochila naranja que dice Rappi. ¿Sale? Muchas gracias. Ahí le das el resto, porfa. Se le da 160. A ver, vamos a ver si con esta, chicas. Este círculo y les voy a decir cuánto mide, se los voy a dejar marcado, pero mide 5, 10, 15, 20 centímetros, chicas. 20 centímetros de diámetro, ¿ok? Ok. Vamos a marcarla. Pronto recuperación. Ah, ya no terminé de leer, pero déjame, Claudia. Para Juanpi, bendiciones. Ok. ¿Viste quién habla de princesa Sofía? Sí, de 45 centímetros, 42, creo. Dice, me pido sus oraciones las de las compañeras por mi amigo Juanpi, que está muy enfermo. Él padece el UCM y está malito internado en una clínica en Buenos Aires. Él es compañera de mi grupo de iglesia, grupos de retiros espirituales porfis. Espero contar con sus oraciones, amigas. Gracias. Ahí está la petición, chicas, de nuestra amiga Claudia Medina. Este, una oración por Juanpi. Ojalá nos pueda dar los apellidos. El de Montenegro, yo, dice yo, García Lucero. Mils tiene aula de, ah, es la misma, ¿verdad? De la princesa Sofía, sí. Nilda, hola, llegué tarde, bienvenida. Nilda, ¿quién te avisó que estábamos en clase? Liliana Rodríguez, ¿podrías escribir el nombre completo de Juanpi? Dios lo bendiga, bendiciones, dice Leti. Ahí está chiquitilla, Claudia. Aquí las amigas son bien apoyadoras. Y puedes contar con la mía también. Ay, no se marcó. ¿Por qué me habrá dicho el lucro de 210? ¿210? No sé. ¿260? Sí, porque me depositó 100 y yo ya se los di a ella. ¿Cuántos son? Son 260. ¿160, no? Bueno, sí, pero ya me depositó 100. Pregúntale a Lalu por qué te dijo eso. A ver, este círculo es de 20 centímetros, chicas. Vamos a ver si es cierto que es funcional. ¿Ok? Voy a llevarla. Miren, son los mismos 20 centímetros que tiene mi plancha. La voy a meter a mi plancha, chicas. Esto y esto durito, ojalá y no lo eche yo a perder. ¿Sale? Y es más, en lo que se hace flojito, pero bien flojito, ese, ese fumititas. Voy a meter rapidito otro huevo igual, otro huevito igual. Lo voy a estar pegando, chicas, sobre una botella para no forzar ese cuerpo. Voy a voltear aquí. Cierro, chicas, como una tortilla, oigan. Primero, Dios, pronto, recuperación para Juan Pidiós es tan grande, sin duda. Traigo, chicas, y posiciono por arriba tratando de que sea en medio. Y vamos bajando para que esto se convierta en una faldita, chicas. En una faldita. Así. Así, chicas. Si se pueden hacer los pliegues, mucho mejor, miren. Así. ¿Ok? Voy a quitar mi huevo, chicas, y sin quitar la falda, voy a emparejar por aquí. Porque este es el lado que más les tiré. Y que quedó más amplio. Así, chicas, y todavía no me juzguen porque todavía no terminamos. No se escucha, ¿por qué no se escucha? ¿Quién no me escucha? ¿Quién no me escucha, chiquitillas? A ver, díganme si se escucha o no se escucha. ¿Sí me escuchan o no? A ver. Hola, hola. Hola, hola. Sí se escucha. Bueno, voy a tratar, chicas, de empezar a armar de esta manera. Yo, si todas me escuchan, chiquitilla, ¿eh? Ahí está, porque ya que te están poniendo que sí se escucha. Y se mira muy bien. Gracias, chicas. Bueno, va de nuevo, ponemos así, miren, con la misma forma que tiene. Y metemos este cuerpecito aquí. Este tope. Así. ¿Ok? Yo, yo lo que voy a hacer, chicas, es tomar mi pistola de calor. Y le vamos a dar un poquito más. Si ustedes creen que así ya quedó bien, así de genial. Bueno, es más, primero voy a hacer lo siguiente. Tiene aquí algunos holandes. Lo primero que voy a hacer, chicas, es bajar esta falda, porque la hormiga lleva su falda larga, ¿eh? Sí, chicas, la hormiga lleva su falda larga. Y ahí va la hormiga. Así, chicas, porque este es el frente. Este va a ser su cuerpo. Y esta va a ser su cabeza. Ahí están sus enaguas. Vamos a hacer lo que sigue, chicas. Y ella lleva otras dos capas, chicas. Tanto de rosa como de azul. Van en rosa y blanco, chicas. Pero el rosa clarito, ¿dónde está nuestro rosa? A ver, aquí estás. Esta rosa clarita, que miren, está en los retrasos y vean qué tamaño de hoja es. Y vamos a cortar, chicas, unas... ¡Uy, me piqué el dedo! Unas hojitas así, miren. Una. Dos. Yo creo que es cinco, chicas. Tres. No, yo creo que es seis. Cuatro. Cinco. Y seis. Vamos a ver si esto es suficiente. Y quiero que os fijen, se fijen bien, chicas, porque lleva dos tapas de esto, ¿eh? Vamos a tomar una. Y la vamos a llevar toda de aquí, chicas, para abajo. Pero si ustedes se fijan, no estoy llegando hasta arriba del huevito, ¿eh? No estoy llegando hasta arriba del huevito. Y voy a ir poniendo la otra. Así. Ahí llevamos dos. Vamos a ver si con las tres, con las seis es suficiente. O le agregamos otra. Ahí. Aquí, miren, esta se me está despegando. Se me está despegando y despegando. Así. Y aquí ya tenemos cuatro más esta, que es la número cinco. Continuamos pegando acá. Sí, chicas, no lo puedo evitar porque acá tengo la ventana. Y es por ahí. Aquí ya son seis, chicas. Nos va a faltar una. Nos va a faltar una hojita. Pero lo bueno es que esa música no afecta al copyright. Mismo, acaba de avisar Facebook. No manchen. A una hora se pasa al Facebook. Bueno, lo bueno es que aunque les avise tarde, chicas, ya por lo menos ustedes, miren, así se ve de adelante. Ya por lo menos ustedes saben, chicas, que ahí está la notificación. Y si les interesa el video, lo pueden regresar al final. Eso es bueno. También a Robeca le acaba de avisar. Vamos a traer color rojo, chicas. Color rojo para esta muchachona. Esta amiga muchachona. Rojo. Acá estás. Acá estás. Y bueno. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a cortar esto. Voy a traer mi huevito. Recuerden que esta es la parte donde ven la cabeza. Lo más flequito va para acá. Y esto, chicas, la idea es forrarlo hasta ahí. Hasta ahí. Que se le vean los hombros, chicas. Porque esto se supone que son los hombros. ¿Sale? Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer, chicas. Yo les voy a dejar marcada una pieza. O sea, si pongan atención, porque si no, después no ponen la pieza y me van a decir que no están de acuerdo los moldes, chicas. Y yo les voy a decir por qué quiero que pongan atención. Porque aunque yo les voy a dejar esta pieza marcada, a esta, chicas, yo le voy a dar calor. Voy a poner pegamento aquí. A tres cuartos del cuerpo. Voy a traer mi pieza caliente. Y de la parte más grande, pongo aquí, estiro, chicas, y llevo hacia atrás. Y como está calientita, chicas, se va a estirar y se va a adaptar muy bien. Así. Ahora abro las, las, este, pestañitas por aquí. Pongo pegamento tanto en el cuerpo como en las pestañitas. Y cierro haciendo presión. Así, chicas. Así. Cierro haciendo presión para que esto no quede flojito. Quede bien añadido al cuerpo. Corra por su lado, se ve el teclado. ¿Cómo? Pero sí se ve mi clase, chicas. Ustedes no vean el teclado. Vean mi clase, ¿vale? Bueno, vean mis manos. Y yo creo que sí se ven, ¿no? O si no se ven, también díganme. Ahí está. Ahora, chicas, aquí tenemos un sobrante. Lo vamos a cortar al ras, chicas, del huevito. Al ras. Aunque quede de esta forma. Así la quiero. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, chicas. Con el mismo rojo, vamos a cortar otro juego de hojitas. Como el rosita que hicimos, pero en color rojo, chicas. ¿Sale? En color rojo. Y vamos a dar una segunda vuelta a esa falda. Ahí está. Yo corté ocho. Vamos a ver si son suficientes. Vamos a hacer esto, chicas. Vamos a poner aquí el cuerpo de la hormiga. Mírenla. Mírenla, ¿eh? Ahí está. Ella no ha perdido forma. Vamos a traer un palito. Y lo vamos a clavar. Donde dijimos que esta es la cola, que es la más gordita, chicas. A ver... Sí. Y esta es la parte de adelante. Esta. Ahí está el palito, chicas. Vamos a traer una pinza. Cortamos. Y hacemos hoyito. La unión va hacia atrás, chicas. Donde está lo redondo. Hoyito, silicón. Y además, chicas. Pegamento instantáneo en toda esta parte roja. Y entonces, chicas. Metemos por aquí. Y lo que queremos es posicionar. Esta parte del cuerpo, así. Arriba. Yo sé que lo ven raro. Esa señora, ¿qué está haciendo? Cuando recortas. Te sales del foco cuando recortas. Ok, pero ya moví la cámara. Ya no me salgo, ¿sí? A ver, díganme. Vamos a cortarle estas piezas, chicas. Yo se las voy a dejar. Con este corte plano de un lado. Mis, me acaba de avisar Facebook, ¿no? Hombre, ese Facebook es quien es. Es quien es. Gracias de este narco. Y ahí lo que me escribiste, ¿eh? Gracias, gracias. Y pegamento, chicas. Pegamento porque vamos a hacer esta parte, chicas. Vamos a ir ahora pegando estas hojas, pero que salgan de ahí del peito para abajo. Ahí está una. Vamos a ver si nos alcanza, chicas. Y nos vamos a ir pegando por alrededor, chicas. Pero que salga como si fuera parte de su vestido. ¿Listo? Dice, a mí sí. Así se ve mejor, abarca más el teclado que la figura. Así es como vamos, chicas, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir tomando esa forma del vestido, ¿no? ¿Lela? Las ocho van a ser suficientes, ¿eh? Con las ocho ya la armamos. Se ve súper bien. Muchas gracias, chiquitillas. Y bueno, vamos a terminar, chicas, por hacer una línea. Una tirita de... Una línea, una línea. Ahorita les digo. Hasta ahí va, sí, chicas. Ahí va la hormiga con sus enaguas. Todavía no lleva el paraguas. Y vamos a traer la hoja roja. Sacamos una tira de aquí para ponérsela alrededor. Y que tape todas esas uniones. Para que se pueda ver más uniforme mi vestido. Gracias, este... Silvia, Mónica, Llepe. Bueno, esta vez le mando muchos saludos. Yo igual, Mónica. Muchas gracias. Bueno. Vamos a empezar por aquí, chicas. Por la parte de la espalda. Y vamos a irnos hacia adelante de esta manera. Así, chicas. Vamos a poner pegamento a otro lado. Imagínense, chicas. Este ruido que se escucha de la música es de la esquina. Lulu vive en la esquina y dice que no puede oír ni la tele. Ahí está. Así es como va. Ahora, chicas. Vamos a sacar. Mírenla. Para que vean, eh. Que sí se ve. Que sí se sigue viendo con cara de hormiga. Bueno. Vamos a sacar los brazos, chicas. Y obviamente los brazos también son muy flaquitos, ¿vale? Muy, muy, muy flaquitos. Y. Y vamos a enroñar. Esta, el carnaval es el carnaval. Sí, chiquitillas. Gracias, corazón. Chicas, ¿qué más queremos? Ayer les estaba preguntando si quieren que hagamos o intentemos hacer el aula de los transportes que sea un microbus o un camioncito. Es que aquí en México nos conocemos como microbus, chicas. Está muy gordita, ¿no? ¿No creen? A ver. Bueno, no. Este. Y sí, sí, chicas. Para que yo me empiece a preparar. Porque esta aula ya con un personaje más terminamos, ¿eh? Entonces, si van a querer que hagamos el micro. La motoneta. Ah, claro. Motoneta. Bicicleta grande. Bueno, más grande que la que ya hicimos. Y. ¿Qué otro? ¿Qué otro les dije, chicas? Y una camionetita. La hacemos. Si no. Va a ser un. Bueno, pretendo que sea una aula. De 100 pesos, chicas. De cuatro vehículos. Pero no quiero que me digan. Falta el bocho. Ahora hago un Ferrari. Ahora hago un. Un Smartphone. No, chicas. Eso es lo que haremos. Si alguien tiene interés en que hagamos esa aula. Un microbus. Una motoneta. Una camioneta y una bicicleta. La hacemos terminando esta aula. Pero si no. Le buscamos, chicas. Le va a quedar un chulas. Miren. Pues no. Yo les voy a decir. Quedó más flaca. Pero no, miren. Sí quedaron igual. ¿Sale? Vamos a ver. Y bueno, chicas. Vamos a poner esta. Al calor. Vamos a probar con una. Hasta un dron. No pare. No, no, no. Hombre. Ya ves. Estoy diciendo que no me digan que haga otra cosa rara. Y ya empezó la Zuli. Ahora, chicas. Hacer. Esto. Vamos a doblar a la mitad. Ya le dimos calor. Para que quede con esta forma. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo con esta. Al calor. Chiste, mis. Sí, mis. Ustedes dicen, chicas. Si eso es lo que quieren. Eso hacemos nada más que. Si necesito su apoyo, chicas. Porque si me voy a trabajar en algo tan difícil que ni siquiera. Yo. Bueno, yo el microbus ya lo hice. Juanita Suazo. ¿Cómo estás? Aquí. Estoy. Yo quiero que mi mamá me cante. La de la hormiga. Ay, chiquitita. A ver. Voy a doblar otro poquito de esto, chicas. Yo te la canto, mamá. Ay, va la hormiga. Con su paraguas. Ay, chiquita. Y recogiéndose. Las enaguas. Reina Vázquez. ¿Cómo estás? Miren, ahí está. Ya quedó más dobladita, chicas. Vamos a ver. Yo voy a poner, chicas. Esto así. Encontradito. ¿Sale? Vamos a hacer un cortecito diagonal. Y voy a pegar la primera. El primer brazo. Que salga de aquí del hombro, chicas. Buenas noches. Listo. Y ahora vamos a poner el otro, chicas. También así en corte. De lado. Bueno, pero lo vamos a subir un poquito más. Porque este. Va a estar agarrando el paraguas, eh. Este bracito. Por eso lo vamos a poner. Más hacia arriba. Vamos a hacerle su corte diagonal. Y lo ponemos, chicas. Espero que se levante así. Voy a pegar bien esta orilla. Y no la canto más, mala. Porque ni me la sé. Completo. Nada más me sé ese pedacito, creo. Y nos quitan el video, oye. Espérenme, porque si no, entro en desgracia. Así, chicas. Qué bonito cuerpo de la hormiguita. Gracias, chiquitilla. Y ahora, chicas. Vamos a tomar otra vez el blanco. Y vamos a hacer unos... Unos holandes. Miren. Esto. Esto vamos a hacer, chicas. Se lo vamos a pegar aquí. Y lo vamos a llevar hacia atrás de esta manera. ¿Ok? Para que se le vea esta parte del vestido hacia la hormiguita. Vamos a poner pegamento. Llegando y compartiendo, dice Roski Kuki. ¿Cómo estás? Compartido, dice Rosario Mendoza. Gracias. Ahí está en medio. Y vamos a poner pegamento aquí, chicas. Y lo llevamos hacia atrás. Como tirantito. ¿Ok? No ha pegado. Vamos a ponerle este. Si no pega, con pegamento instantáneo, chicas. Ya saben ustedes. Lo pegamos con silicón. Pero de que pega, pega. Era lindo cantárselo a los bebés. Si, chicas. A ver. Un poquito de silicón. Yo lo compartí. Mis gracias. Olinka, le hubieras puesto unas grandes bubis. No, ve. Pues es una hormiga. ¿Cuándo has visto una hormiga chichona, mana? ¿Cuándo? Dime, Olinka María. Bueno, no sé, chicas. Y después de todo lo que ya le dijimos al cuerpo, esta cabeza siga siendo ideal. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque ellas no son cabezonas. A ver, veamos la de lado, chicas. Sí está bien esta cabeza, ¿verdad? Muy elegante la hormiguita. Gracias, chiquitinha. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a ver. Ok. Ya vi cómo está la pobrecita. Ya vi cómo está. Ahí está su carita, chicas. Yo creo que ahorita le vamos a hacer. Y no, no creo. Le vamos a hacer un pequeño cueñito porque sí lo lleva, ¿eh? Ya lo vi. Vamos a hacer esto. Este, chicas, está largo. Pero yo ahorita lo corto. Oye, ya no te leía. Hace rato te preguntaba cómo te habías enterado que había clase. ¿Te aviso el Facebook? ¿O me buscaste? Una hormiga buchona o orale con ustedes. Yo creo, chicas, con que hagamos un centímetro, 1.2 de cuello. 1, 1, chicas. Va a ser suficiente. Así que vamos a traernos un palito. Vamos a ponérselo por aquí. Que salga por acá. Un poquitillo de silicón. Y ponemos con la unión hacia atrás, chicas, el cueñito aquí. Ahí está. Vamos a esperar, chicas. No va a sonar la melzona. Ay, se me acaba de destapar un oído. Ahora sí. Quitamos, chicas. Y hacemos un oído aquí. Yo se lo voy a hacer. Sin embargo, todavía no voy a pegar la cabeza. Porque la voy a pintar. Pero nada más le voy a hacer el oído para ver cómo se ve. Me aviso el Facebook. ¿Ya ven, chicas? Aún así nos avisa ahí atrás. No, miren. ¿Cómo la ven con ese cuello? Porque así lo lleva, eh, chicas. Ella es con cuello grande. Bueno. Háblos por aquí, chicas. Esta muchachona le vamos a hacer una cara triste. Sí, chicas. Una cara triste porque el chorrito la salpicó. Y sus chapitas le despintó. Ahí está la boca, chicas. Me voy a traer un plumón negro. No está por aquí, no se ve. Y le vamos a pintar sus ojos, chicas. Si ustedes creen que queda mejor con plumón, píntensela con plumón, chicas. Yo no. Yo no porque está hormiga. Bueno, sí, yo creo que sí se la voy a pintar con acrílica. Porque sí está grande. Oigan el escándalo que traen estos muchachos huevos. Los voy a iluminar, chicas. Y antes de iluminar, para que ustedes vayan viendo, le vamos a hacer a esta hormiga sus antenas. Una. Vamos a ver. Este, chicas, va a ser el molde de cada una de las antenas. Moreno, rosa, sola. Ahora, se las voy a poner ahorita. ¿Por qué, chicas? Porque si se las pongo después y tienen pintura, luego voy a hacer un desastre aquí. Entonces, mejor desde ahorita las antenas. Así. Vamos a dejarlas que se sequen, chicas. Vamos a dejarlas tantitas. Ahorita pintamos la carne. Dices que ahorita no se nos mueve, chicas. Y me voy a ir a traer una florecita que tengo en esta perforadora. Y voy a estar trayendo, chicas, florecitas rojas como su vestido. Florecitas rojas yo voy a traer tres. Una, dos y tres, chicas. Y cuatro para el vestido. Ahora, a la vestida le voy a poner una blanca para que le luzca bien chula. Voy a traer foamy amarillo, chicas. Y voy a cortar con mis sacavocados unos pistilos para esas flores. Vamos a cortar cuatro, chicas. Una para la blanca. Y tres para... ¿Dónde está la más gorda? Para las rojas. Ahí está. Una. Está enojada. Mira, no, chicas. Está triste. Está triste porque el chorrito la salpicó. Y sus chapitas le despintó. ¿Cómo dice la rola, chicas? Ahí está mi piquilo, chicas. Uno me quedó feo. Uno me quedó feo. Está triste, chicas. Vámonos a poner por aquí las florecitas, chicas. Una, dos y tres. Una, dos. Y aquí encima, ahorita, chicas, la tercera. Tres florecitas rojas. Y a cada florecita, ahorita, pintamos los ojos. Le vamos a hacer un puntito al cual le vamos a poner un pistilo amarillo. Uno, dos, tres. Ahí va, mírenla. Porque lleva muy coquete y muy agradable, oigan. Pero condenado chorrito. Tenía talón. Ahí está otra florecita. Y en medio de la florecita, un pistilo amarillo. Ahí está. ¿Ok? Bueno, voy a traer mi pinturita negra. En mi pincel. Buscando el trapo. Y pintamos. Y pintamos. Y anda acá la huehueriza, dicen aquí en Puebla. La huehueriza. Ay, aquí están unas pestañitas, ¿no? Ah, no, porque ya iba muy diva. Iba muy diva a... A la calle. Créanme, chicas, que tiene pestañas, ¿eh? Tiene pestaña de hormiga. Ahí está. Y vamos a hacerle las chapitas. Perdone usted, señor. ¿Tiene sabor a fofuchón, Nicolás? Sí, corazón. Tengo en fofubluma. Tengo en fofulápiz. Tengo también fofuchón. Miren, este casi no se le ve. No, no se le ve. Tengo también fofuchica. ¿Qué la ponemos? Unicornio para portalápiz. Y tengo... Ramo. Ramo de unicornio también. Voy a hacer rojito, chicas. A ver si con ese le puedo pintar las chapas. Miren, así poquito. Poquito rojito. Y una chapita. Y otra chapita. Ahora sí se le ve. Ahí está. Vamos a pegársela, chicas. Aquí al cuerpo. Y que se vaya secando. Saludos, dinero y amor. Ay, gracias, Olga. ¿Cómo ven esta hormiga? ¿Cómo ven esta hormiga? Pero ustedes sabrán, eh. Vamos a cortar dos manitas, chicas. Yo voy a cortar dos manitas normales. Porque, pues, ella lleva una manita, pues, que parece una mano de persona. Yo estoy viendo, chicas, el dibujo de la canción. Pero yo creo que sí entienden todas quién es, ¿no? Sí entienden todos quién es. Muchas gracias, Pati. Le voy a poner las dos manitas, chicas. Ahorita le ponemos luz a los ojos, nada más que se sequen. Una manita y otra por acá. Y mientras esto se seca, chicas, y se endurece, voy a ir haciendo el paraguas. Pero les voy a hacer dos versiones de paraguas, chicas. ¿Sale? Porque el paraguas de esta hormiga, como ya bien lo dije, chicas, es una hoja verde. Pero, si ustedes en algún momento les llegaran a pedir una hormiga. Y les dicen, pero quiero un paraguas normal. Yo hice un intento hace rato con algo y más o menos me quedó algo así. ¿Quieren saber cómo lo hice? Yo creo que tienen idea. Pero, ¿quieren saber cómo lo hice o hacemos normal solamente el verde? Cuéntenmelo todo, chicas. Cuéntenme ustedes qué quieren que hagamos. Cuéntenme si ustedes creen que esta sí parece la hormiga de Krippli. Las dos, dice, buenas noches desde Mexicali. Gracias, chicas. A ver. Voy a estar recibiendo mensajes, chicas. No he escuchado ni un solo tono de mensaje. Yo las invito, chicas, a comprar aulas anteriores a precio normal, chicas, de preventa. En esta clase, chicas. Pero tampoco leí o no sé si me hicieron caso o no del aula, chicas, de los transportes. Son cuatro transportes. Bicicleta, motoneta, camioneta y micro. ¿Quién está interesada? Pónganme. Yo sí, sí me interesan los transportes o no me interesan. Pónganme, chicas, para saber qué voy a hacer y si no para pensar cuál va a ser el siguiente proyecto. Como el amarillo. Bueno, vamos a hacer uno como el amarillo, chicas, y uno como el original que lleva ella. ¿Sale? Yo sí, pero pónganme yo sí. Yo sí estoy interesada. Bueno, yo sí, yo sí. A ver. Voy a traer, chicas, pero otro color. Vamos a traer un color azul. Un color azul parece paraguas. Y les voy a explicar, chicas. Yo usé la tapita de esto, chicas, y mide 10, 11 centímetros punto 5. Transporte sí, dice. Sí, me interesa la ola de los transportes, pero quiero, de verdad, decírselos y dejárselos muy claro, chicas. Solo voy a hacer esos cuatro transportes. No voy a hacer ni un Ferrari, ni un Bocho. No voy a hacer ningún modelo en especial. Solamente un microbus, una camioneta, una bicicleta y una motoneta. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Proseguimos. Yo soy de Colombia, no recuerdo esa canción, pero ya la busqué y le quedó igualita. Muchas gracias. Si tienen que ver la versión del video, pero el que diga críquilichicas, porque si no en otros, salen otros tipos de hormigas, ¿eh? Hay una hormiga que sale bien prosti, con su microfaldita. Este, chicas, este es un círculo que tiene, ya dijimos, 11.5. Yo les voy a dar el ejemplo, no se lo voy a poner. Les voy a dar únicamente el ejemplo. ¿Están de acuerdo? Dice Jessy, gracias. Sí, de acuerdo. Bueno, yo voy a estar anunciando el aula, chicas, va a estar en 100 pesos. Después de que terminemos la última, que es la de la vaca. Voy a marcar bien, chicas, lo doblé a la mitad, perdón. Le di calor ahí a la mitad. Y lo voy a tratar de marcar muy bien este doblez. De manera que cuando yo abra, chicas, el doblez quede marcado perfectamente, miren. Tanto por acá, como por acá. Ahora voy a doblar del lado contrario, haciendo coincidir las puntas de los dobleces que ya tenemos. Chicas, pueden pagar en esta clase el 8%. No sean mala onda. Ahí está. Miren. Cuatro dobleces, chicas. Bueno, cuatro partes. Y ahora vamos a doblar del lado donde no hay doblez, chicas. Vamos a doblar también haciendo coincidir las puntitas de los otros dobleces. Miren, a esto me refiero. Y llevamos al calor de nuevo. Vamos a hacerlo cuatro veces. Como si hiciéramos un vestido y lo hacemos los dobleces como los hizo la princesa Pich, pero sin pegar. No, si van pegados, chicas, eh. Y ahí llevamos seis líneas, seis cortes. Y volvemos a hacer coincidir todos los dobleces, chicas. Todos, todos. Y volvemos a dar calor. Cuatro dobleces, cuatro veces. Ok, pero sí, Kayla. Algo así. Si no le diéramos calor chiquitilla, si no le pegáramos, mira, esto no tendría forma alguna. Antes de yo pegar, chicas, lo que voy a hacer es que a cada uno de estos tabloncitos, porque quedan como tablones, les voy a hacer un pequeño corte hacia adentro. Una ondita hacia adentro, chicas. De esta manera. De esta manera. Esto es esencial para que vaya tomando la forma de una sombrilla. De entrada, chicas, no hemos puesto nada de pegamento y ya tenemos esta forma de entrada. Pero ahora para tener la forma que queremos, chicas, vamos a poner pegamento de la mitad del tablón, donde está la unión, y cerramos, chicas. Y esto lo vamos a hacer con todos nuestros tablones, chicas. Poner a la mitad de la línea pegamento, solo a la mitad. Ok. Y sostenemos. Ya puse a cuatro. Vamos a esperar a que peguen. Bonita noche, Virginia, para ti también. Y miren, cuando yo abro, ay, mis pegotes, nos va quedando así. Miren, es que no pego bien. Hay que pegar bien. Ahí vamos. Bonita noche a todas, chicas. Mana, ¿vas a dar otra clase o ya vas a descansar? No, yo creo que sí voy a dar otra, ¿eh? Yo creo que sí voy a dar otra y va a ser de los ramitos, chicas. Vamos a hacer otros dos ramitos. Porque, ¿verdad? Hicimos ayer la de Merlina, entonces. Bonita noche, digo, la que me quiera acompañar, ¿eh? Porque sé que mañana tienen que trabajar. ¿Qué vendes mañana? ¿Lo mismo, chiquitilla? ¿Vendes mañana tus desayunos en la escuela? Miren, algo así ya tenemos. Algo así ya tenemos, chicas. Y entonces, yo lo que voy a hacer aquí nada más es, miren, le voy a dar un poquito de calor aquí en medio. Aquí. Ahí. Y voy a meter una bolita, chicas. Para que se haga redondito de ahí. Yo creo que vamos a meter una bolita más grande. Miren, ahí está, ¿eh? De hecho, así ya parece paraguas. Pero vamos a darle calor ahí donde no hay dobleces, chicas. Y metemos bolita. Para que se redonde esa parte. Así, miren. Y entonces, chicas, aquí ustedes ya pueden poner un palito. Un palito, así. Que pase por aquí en medio. Miren. ¿Les gusta o no les gusta? Yo, chicas, les voy a ser bien sincera. Yo creo que yo le pondría una bolita por dentro. Aunque sea la punta de la bolita. Para que esto ya no se baje. Para que me quede firme así, miren. Yo eso haría. Pero le cortaría esa en la mitad de una bola del cuatro. Yo esto haría. Fíjense bien. Cortaría nada más un cuartito de la bola. Y le pondría pegamento. Esto es lo que yo haría, chicas. Porque yo nunca había hecho un paraguas. Pero se me hace que para que quede bien firme. Así estaría muy bien. Para que las... Estas partes se queden abiertas. Ya no se cierren. Miren qué bien se ve. Miren. Y entonces ya le cruzaría el palito. Lo sacaría por acá. Miren. Y por aquí, chicas. Pondría una perlita o algo que aquí le haga... Que se vea aquí como un terminadito. Entonces, bueno. La que quiera ponerle una sombrilla así, está bien, chicas. Pero ella no lleva una sombrilla así. ¿Estamos de acuerdo? Sí o no. Ya se me regó la pintura blanca. ¿Y qué creen? Que ya se manchó todo el teléfono. Miren. Blanco con café. ¿Por qué es que hay café aquí? No sé. A ver. A ver si no se pega, chicas. El botón ese. Voy a quitar todo esto, chicas. Ya hice un desastre. ¿Cómo les pareció la clase de la sombrilla, chicas? ¿Cómo les pareció? O no. ¿Cómo les pareció la clase de la sombrilla? A ver. Cuéntenme. Todo. Bueno. Y lo que yo les acabo de decir es cierto, chicas. Bueno, número uno. Vamos a ponerle luz en los ojos a esta... Ahí está, muchacha, para que ya no esté tan cegatón. Miren. De por sí tengo poquita pintura, puso la peor. Vamos a ponerle, chicas. Ojito. Ojito. Y yo creo que otro puntito abajo. Uno más chiquitín. Y otro por acá. Mírenla. ¿Qué les parece? Bueno. Vamos a hacer la sombrilla, chicas. ¿Ok? O el paraguas. Miren esto. Soy de lo peor. Siempre lo voy a decir. Soy de lo peor. Muy hermosa. Muchas gracias. Bueno. Y pues yo lo que veo aquí, chicas, es que ella... Vamos a hacer la hoja, chicas. Y es como... Como color verde limón. Yo creo que como es este, se lo vamos a hacer con este, chicas. Este es verde, verde neón. Pero para que luzca bastante, chicas, lo primero que voy a hacer es dibujar precisamente la hoja. ¿Ok? Vamos a ver el lápiz. Acá está el lápiz. Voy a hacer mi hoja, chicas. Pero le voy a hacer por acá un tallo grande y una hoja. Grande, chicas. Así. Voy a ver si esto me sale, ¿eh? Ustedes solamente aguanten. Irma, mis... Buenas noches. Si puedo comulgar, ya me estoy separando. Híjole, ¿y eso qué tiene que ver? A ver, a ver, a ver, a ver. El poder de las palabras es el enemigo. Escucha. Perdóname la hormiga. Qué linda. Muy nerviosa, dice. Muy bien, muy bonita. Me encantó la hormiga. Quedó muy hermosa. Gracias. Salomé. Muy padriones. Qué linda. Leida. Jessy. Me gustó mucho cómo quedó la hormiga. Gracias, chicas. Y ahí va la hormiga con su paraguas. ¿Andaba? Andaba por la iglesia preguntando si puedo comulgar, ya que me estoy separando. ¿Y qué te dijeron, Irma? Gracias, chicas. Vamos, chicas. Este va a ser el corte. Vamos a difuminar. Vamos a traer una toallita húmeda, una tiza pastel color verde, pero verde oscuro, ya que el que estamos usando es un color claro y necesitamos que se vea. Dice por aquí, mándale un mensaje por WhatsApp. Y sigo sin tener novio, sí puedo. ¿Puedo hablar en el grupo? ¿Por qué no puedo? Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Pónme tu número y escríbeme que no pudiste, chiquitillas. Vamos a termoformar esta hoja, chicas, por este, les voy a decir por sus dos lados, pero no. Vamos a difuminarla por sus dos lados. Para que del lado que sea, yo voy a hacer, miren, una línea de aquí a acá. Y de aquí voy a sacar. Así, chicas. Lo voy a hacer de este lado también. Hasta acá, eh. Hasta acá también. Que esta parte se vea más verde. Ahí está. Y lo mismo. Así. Esto es lo que tenemos, chicas. Lo voy a llevar al calor, chicas, primeramente de aquí a acá. ¿Ok? Solamente lo que es la parte de la hoja. La voy a poner así. Y una vez que estén flojitas, chicas, voy a hacer un doblez acá. Y el otro así como en resbaladilla. Así, miren. Como si hiciéramos una S, miren. Ahora, chicas, voy a tomar nuestro color. Creo que está muy grande, eh. Ahorita lo vamos a revisar. Usa mi tijerita. Ay, mira, mira por ahí. Tijera. ¿Dónde estás? Bueno, voy a hacer, chicas, con este. La orilla. El sostén, el sostén de mi, de mi, de mi hojita. Que sea más gruesa. Saludos. César, mándele mensaje a su WhatsApp. Y le agrega así, chicas. Pero la que pueda hacerlo sola, chicas, hágalo. La que no, mándeme un WhatsApp. Ahí está. Yo voy a recortar más esta hoja, chicas. Porque siento que quedó muy chico, muy grande. Y aunque parezca que no, chicas, el peso la dobla, eh. Y bueno, pues, obviamente, chicas, vuelvo a tomar mi toallita humedad. Y vuelvo a difuminar las partes que corté. Así. Así, así, así. Y ahora, del otro lado. Abajo de las tizas. ¡Ah! ¡Ay, sí es cierto! Ok. ¡Hola, hija! Ahí está. Vamos a iluminar esta pieza, chicas. Que parece como un pedacito de bambú. Así, chicas. Y a esta, chicas, la vamos a pegar. Aquí, miren. Aquí la vamos a pegar. Pero va así. Así. Y esto va a ser el paraguas de la hormiga. ¡Ay, no, chicas! Pobrecita se va así. ¿Qué pasa? Vamos a ir a tu hormiga. Ya ves que estuve padeciendo. Mírala. Está chingona. Y que ahora acabas tu hormiga. ¿Por qué? Nada más que quería poner música, pero no tienes tu clase. No, nada más al rato. ¿O qué vas a hacer tu clase? Y va a hacer otra. ¡Hola! ¡Ciérale! Pero, ¿se va a escuchar? Pues, enciérate. No, se te va a escuchar. No, está, enciérate. Vamos a ver qué pasa. Aquí le vamos a sacar más puntitas, chicas. Y eso, ¿por qué era? Se me tocó una chela y traje tres. ¡Ah! No los quería. Bueno. Ya me lo voy a acabar. Vale. Aguanten, chicas, porque, miren. Quiero, quiero hacerla, pero. No me da, no me da. Se supone que ya se está tapando, chicas. Ah, es que va de este lado. Así, miren. Así va la, la hormiga con su paraguas. Usted va a su tele. A ver, ¿cómo ven, chicas? ¿Así está bien? ¿Así está bien o no? Sí, ¿no? Oye. Yo voy a pegarle, chicas, esto. Vamos a poner silicón aquí. Sí, mi amor. Que si va a ser algo del vaquero. Que si va a ser un número, ya no me contestaron. Ok. Y así. Falta el otro, ¿no? ¿Cuál otro? ¿No lo entrego? ¿Ahorita? Sí, pero no te ha llamado. Le di tu número. No. No, si no te ha llamado, todavía no. Aquí, chicas, en esta mano. También se la voy a poner de este, pero le va a tapar las flores. Ah, pues en esta mano, chicas, y con el mismo, la misma cabecita y la antena, le tapamos. ¿Qué les parece así? Así se la dejamos. Felicidades, maestra. Gracias, chicas. Muchas gracias. Vamos a tener que buscar la forma, chicas, porque se trata de que la hoja, obviamente, sea más grande que la cabecita, para que le tape. Ahí está. Así que vamos a poner por aquí. ¿Les gustó, chicas? Estas son las cosas que uno no comprende, chicas. Que sepan que uno tiene que trabajar y que digan. Es que quiero justo ahorita escuchar música. Pero bueno, no voy a pelear. A ver. Díganme, chicas, ¿qué les parece, chicas? Ustedes ya tienen la clase de este paraguas. La que prefiera hacerle el paraguas como este, también está bien. Yo lo estoy haciendo como en el cuento. No nos gustó, mis. ¿Por qué? Le puede pegar un pedazo de alambre por abajo para que se sostenga. Sí lo pensé, pero miren, ya, así yo creo que ya quedó bien. Y aparte, si le ponemos el alambre, va a estar haciendo esto. Entonces, yo creo que quedó bien así. ¿Cómo la ven? Y vamos a poner por acá, chicas, unas gotitas. Fíjense bien. ¿Dónde está nuestro blanco? Blanco, blanco. Ya me lo acabamos. Y este es nuestro blanco, chicas. Fíjense. Pongamos atención. Buenas noches, Nicolás Alma. ¿Cómo estás, Inestelán? Llegando apenas. ¿O dónde andas? Dice por aquí, a ver. ¿Su hijo aún trabaja en eso de Didi, sí? Sí, muy bonita. Muchas gracias, chicos, chicas. Marta Hernández, sí trabaja en Didi, chicas. Sí, muy bonita, le quedó súper hermosa. Mis póngale un limpio de pipas verde. Qué bonita. Debe estar atormentado. Atormentado con ese ruido, sí. Sí, fíjense que sí, chicas. Porque son... Bueno, a los que no nos gustan los huevos, es un sonido muy fastidioso. Pero no podemos hacer... No podemos hacer mucho. Con este ruido de... Que están escuchando incluso ustedes. La verdad. Déjenme traer un poco más grueso. Ahí está, miren. Son gotitas. Gotitas así, chiquitas. Y vamos a hacer por acá un chorrito. Así como si fuera... Un chorrito de agua y otro. A ver, déjenme ver, chicas, porque es el cliente. ¿Estás en dónde? ¿Estás en dónde? Vamos a cortar, chicas, estas gotitas. Y lo hice con plumón de manera adrede, chicas. ¿Por qué vamos a poner estas gotitas? Porque el chorrito las salpicó, chicas. Otra, vamos a hacer cinco. Cinco gotitas. Tres. Pues ya no va a haber otra clase, chicas. Ya no va a haber otra. No tiene caso darle y que me la quita el Facebook. ¿Sale? Pero mañana nos conectamos más temprano. Bueno. Aquí hay los chorritos. Faltan los chorritos. Pero yo estoy en Puebla, corazón. No. Ahí está un chorrito. Y ahora el otro. Cinthi, dice, Oli, ¿qué a quién? Llamaste. Hija. Pues a ti. ¿Cómo que? ¡Ah! A Karen. ¿Por qué? A Karen. Es que llegó con Carlos y me saludó. Me dijo, Buenas noches, señora. Y yo le dije, Buenas noches, chicas. ¡Ah! ¡Qué chismes! Bueno. Vamos a ponerle, chicas, un chorrito por acá. Un chorrito por acá. Vamos a ponerle unas gotitas, chicas. Por acá. Porque el chorrito... La salpicó. Y sus chapitas... Le despintó. Ahí está. Estas chicas también son de manera opcional. Si las quieren. Aquí, chicas, porque yo estoy haciendo justamente el personaje. Miren, ahí está el personaje de la, este, de la canción. Pero ya ustedes deciden si le ponen, si la hacen primeramente y si le ponen sus gotitas de rocío, bueno, de salpicada, del chorrito. ¿Ok? Miren. ¿Ustedes creen que el chorrito la salpicó? Y que sus chapitas le despintó. Así queda más original. Bueno, chicas, pues esta es mi clase. Lo que pasa es que te digo, nosotros estamos en Puebla y Martínez de la Torre Veracruz, ¿no? A ver, a ver. De lujo. Ya nada más aquí ponemos un rededor, chicas. Pero quiero que me digan si creen que este resultado ha sido bueno, chicas, porque lo estamos aprendiendo juntas. Créanme que lo estamos aprendiendo juntitas ustedes y yo, chicas. ¿Eh? No se vaya, dice. Me tengo que ir. Mila, felicito, salmiga, quedó guapetona. Gracias, María de Jesús. Qué hermosa le quedó. Nari, muchas gracias, demasiado hermosa. Muchas, muchas gracias. Qué belleza, dice. Mila, felicito, salmiga, quedó genial. Muchas gracias, chicas. Esta era la idea. Y les digo una cosa, chicas. No es que yo me las llegue a arde muy acá, pero estaba yo así de... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y estuve aquí con Carlos incluso, viendo... Porque les dice, es que esta no es la hormiga original. Y estuve buscando, chicas, la canción original y de ahí saqué esta idea. Espero que también ustedes la puedan realizar. Que les sea fácil, si tienen alguna duda. Acá ando, chicas. Este, para la personita que me está diciendo del entrego. Yo estoy en la ciudad de Puebla y Marciales de la Torre es Veracruz. No se pueden hacer envíos tan, bueno, tan lejos. Obviamente, chiquitinha. Anil Falcón, dice Sofía Lisset, quedó preciosa. Muchas gracias, así queda más original. Qué linda. ¿Ya se enceló, olisinticioli? Anil, no, no creo. Suli Cartaya quedó hermosa. Muchas gracias, chicas. Ahí va la hormiga con su paraguas. Y recogiéndoselas en aguas. Porque el chorrito... Me salpicó. Y por eso está enojada, chicas. Y sus chapitas le despintó. Aproveche y descanse. Muchas gracias. Quedó hermosa, muy bonita. A mí es una flor. Como paraguas también se puede también, chicas. Pero bueno, yo la hice así, obviamente, porque así está la del cuento. Pero acuérdense que acá también está la opción de este paraguas. Que también se me hace muy chulo. Miren. Miren cómo se ve con este paraguas. Pero, pues bueno, chicas. Yo basándome en el cuento, pues es este. Sale. Mándenme mensajito, chicas. Quedó hermosa. Como todo lo que haces, muchas gracias. En la idea. Ahí está. Besitos de la hormiga. Para todas. Con todo y que está triste. Y mojada. Sale, vale. Nos vemos mañana, chicas. Yo janto. Dime a quién le llamaste. ¿Por qué, Olinka? A ver, contéstame, Olinka. ¿Cuál es el problema? Más no el problema. ¿Por qué la duda? ¿Por qué, chiquitita? Chao. Hasta mañana. Me voy, chicas. Para escribirle a la Oli. A ver que me cuente el chisme. No, no me celés por el chisme. La verdad, estoy en tu en vivo. Por los hueves. Ay, hija. La verdad, no. ¿Qué? La verdad, no estoy. Ah, la verdad, estoy en tu en vivo. Por los hueves. Ah, por oír la música. No te preocupes. Ahorita me voy para allá y te grabo. No es cierto. Ya me voy, chicas. Nos vemos. ¿Qué fin? ¿Qué fin dio Clarita? ¿Cómo que qué fin dio Clarita? Ay, chicas, Clarita, ahí anda. Allí está, mírenla. Allí está junto al número de teléfono. Allí está ella. Y del otro lado está su novio. Allí están ellos. Mejor, Eva. Muchas gracias. Descanse. Voy a hacerles los moldes, chicas. Mañana nos vemos temprano. Con dos ramitos. ¿Sale? Good-bye. ¡Gracias!